En la indumentaria lo que genera en un primer momento habitualmente pasa cuando hay estos shocks económicos es que se produce una parálisis fundamentalmente los sectores mayoristas hacen un alto, digamos, en su actividad repiensan los costos, quedan a la espera de lo que va a suceder y bueno, el gran tema de esta inflación o de estos shocks es que el horizonte es mañana la incertidumbre que se genera hace que no podamos planear a más de mañana al consumidor le pasa lo mismo entonces por el otro lado, digamos, el lado de la demanda también hay un efecto de parálisis en un primer momento que veremos cómo evoluciona teniendo en cuenta esto, no sabemos qué va a pasar ¿Han caído las ventas en estos últimos días? Mirá, yo diría fundamentalmente que hay una tendencia a la baja de la venta a partir del inicio del año del primer trimestre del año donde ya sentimos que cuesta repetir los volúmenes que vendíamos el año pasado ¿Un promedio de cuánto menos? Si tuviera que estimarlo por algunas conversaciones y por propias situaciones tal vez en volumen un 10% menos eso fue lo que pasó febrero, marzo y abril ¿Qué pasa con las importaciones? Me imagino que la mayoría de las telas no se producen en el país ¿Hay limitante también con eso? ¿Eso perjudica también que ustedes puedan desarrollar su actividad correctamente y libremente? Sí, vemos que hay una restricción, escasez de ciertos productos en nuestro caso los insumos importados principales que son las telas no hay una variedad y hay telas que han sido comprometidas que no entran o que se demoran en entrar entran fuera de la temporada los precios se alteran porque todas juegan en función del dólar el dólar, aún el oficial se devalúa permanentemente la incertidumbre hace que el volumen de los negocios o la actividad económica específicamente la comercial y el comercio indumentaria se detenga, se frene en una especie de esperar y ver ¿no? ¿no? ¿no?